Gracias, Guillermo. Cuando estábamos en julio preparando esta jornada, Guillermo y yo estábamos abordando diferentes ponentes potenciales para cargarse en hoy. Y me infundía Guillermo, yo creo que es el estudio del inventario de la Administración de Ciencias Máscara. ¿Tú crees que tiene suficiente entidad o adoración que puede tener interés para...? Guillermo me convenció de que podía tener interés y que tiene interés. Y yo lo creo, por eso. Si no tiene interés, la culpa es de Guillermo. Vamos a hablar de un tema que realmente pensábamos que estaba más controlado y nos se nota cuenta que nosotros no tenemos conocimiento de... Teníamos inventarios de edificios, por supuesto, inventarios incompletos. En el tema de la economía incompleto no teníamos muy claro qué es, cuando hablamos de administración pública, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo dimensionamos qué es la administración pública? Y lo que hemos visto es que les pasa a muchas administraciones, no solo a nosotros, sino que a los que hemos ido preguntando, muchos están en la misma situación, que no saben cuánta energía consumen. Normalmente sí deberían saber de qué edificios son dueños, por supuesto, pero no saben qué energía consumen. Entonces, sin saber dimensionar el problema, es imposible aprovechar la solución pública. Entonces, como primer paso para cualquier plan de acción en los propios edificios, creemos que es importantísimo un conocimiento de consumo y energía en los propios edificios. Bueno, continuo la presentación, vamos a hablar de los objetivos del estudio, de la metodología que se ha ampliado en el estudio, un poquito de los resultados, y después unas conclusiones. Bien, el estudio se desarrolló principalmente a lo largo del año 2013, y el objetivo era tener un inventario del uso de la energía en tres niveles de administración. En edificios de vigente tamaño, desde pequeñas lonjas o establecimientos pequeños, hasta donde se dividen, el alumbrado público, y después el transporte ferroviario. No hemos incluido, pues por limitaciones del esfuerzo que se podía meter en el estudio, pues otro tipo de transporte público, pero el mismo uso de vehículos en la administración pública, y tampoco el granel de aguas, que realmente no lo incluimos porque no pensamos en el estudio, sino porque creemos que también hay una consumencia en este sector. La idea que teníamos cuando empezó el estudio era, pues, seguir ciertas instrucciones de las directivas europeas que vamos a mencionar a la ocupación, y tener una información global del uso de energía en la administración pública como base para establecer un plan de acción en estos edificios. Entonces, en primer lugar, para la gente de fuera, para que entiendan bien el estudio, hace falta mencionar que la Comunidad Autónoma del Bailasco está dividida en tres, lo que llamamos nosotros, territorios históricos, antiguamente llamados provincias, en inglés que les voy a llamar provincias, con las tres capitales que me hay en Vitoria, las que se asocian y Bilbao, lo que lo hacéis, y somos dos millones, casi doscientos mil personas en un territorio pequeño, siete mil doscientos kilómetros cuadrados, y tienen doscientos cincuenta y un municipios. Aquí tenemos municipios de cuatrocientos mil habitantes, de más grande que Bilbao, hasta muchísimos por debajo de los mil habitantes. La directiva 2127 de energética indica que los Estados miembros deben poner los medios para que se realice una renovación anual del 3% de la superficie de los edificios gubernamentales del gobierno central. Y también que se debe tener un inventario de los edificios del gobierno central antes del 30 de diciembre del 2013, una fecha que ya ha pasado. Inventario de los edificios y de su consumo de energía. Entonces, creo que esto no aplica a las administraciones que no sean del gobierno central, pero sí indica la directiva que anima a las administraciones públicas, nacionales y locales incluidas a adoptar planes de eficiencia energética para llevar un papel ejemplarizante para los que no son el resto de la sociedad. Después también, la directiva 2010 en el no sobre la eficiencia en edificios indica que después del primer edificio de 2018, todos los nuevos edificios ocupados por todas las administraciones públicas, y aquí sí estamos hablando de todas, no solo las de la administración central, deben ser de edificios de consumo de energía casi uno. Entonces, para saber las implicaciones que esto puede tener a nivel nuestro, lo primero que necesitamos es realizar este inventario. Además, la estrategia energética vasca, Plan de Acción de Energía Sostenible del País Vasco, también recoge la necesidad de actuar en las administraciones públicas y el papel ejemplarizante de las administraciones públicas. Entonces, se decidió hacer este inventario, se hizo en dos pases, una primera más sencilla, sin preguntar nada a nadie, vimos la información que teníamos nosotros mismos sobre los edificios, la información que era pública, y esto lo hicimos a lo largo del 2012, y cuando ya teníamos una base mínima, habíamos creado una base de datos sobre un poco lo que podía ser el dimensionamiento de administración, decidimos entrar en más detalle y complejar muchos grupos que nos quedaban a través de un contacto directo con todas las administraciones, tratando de llegar al final del conocimiento preciso de qué edificios tenemos y cuánto consume cada uno de ellos. Entonces, se decidió servir esta información que tenemos aquí listada. es una información muy sencilla. La primera parte es para identificar el edificio en sí mismo, es decir, saber el nombre que se le da al edificio, su dirección exacta, el uso del edificio clasificado según su sector de la administración pública, el año de construcción o de rehabilitación del edificio, su superficie, y después el uso de la energía en el edificio, electricidad natural, otros combustibles como el gasóleo, etc. Después la producción y uso de la energía renovable y el equipo de energía renovable disponible en el edificio. Esto, se crearon unos texteles muy bonitos en los que, bueno, pues en pilas teníamos estos elementos que vemos aquí y en columnas, pues para cada columna hubo un edificio diferente, ¿no? Entonces, cuando revitimos esto a diferentes administraciones, pues pretendíamos inocentemente en muchos casos que nos lo revientasen de una manera muy sencilla. Claro, edificio. Nos parecía que vamos siempre con nosotros. Y que nos reinasen todo esto, ¿no? Y vimos que el tema era más complejo de lo que nosotros pensábamos. Entonces, voy a entrar un poco más en detalle en la metodología, ¿no? Pero, en lugar central, en lo que está en... En primer lugar, va a pensar por lo que está en Medellín, ahí en el centro, ¿no? Y qué tipo, o sea, contactar con las claves dentro de las organizaciones, ¿no? Esta es la parte más importante. Hemos hablado de tres niveles de administración. El estudio se refirió a los tres niveles. Entonces, a nivel gobierno, el gobierno tiene diferentes departamentos. Y cada departamento tiene empresas públicas, ¿eh? Entonces, los dueños de la información, por los que incluso los que disponen de esta información, están repartidos por toda esta maraña de departamentos y de empresas públicas. Y no hay ningún punto de entrada que se recoja, ¿no? El gobierno, sin embargo, tiene una central de compra de energía, de basatura y de energía eléctrica. Entonces, para los principales edificios que están dentro de esta central de compra, sí estaba la información disponible, ¿no? Pero se sabía que, o sea, por ejemplo, la central de compra sabía que el departamento de educación, por cierto, tiene un edificio que consume equis, pero no tenía muy claro de si ese edificio era un instituto o era una escuela primaria o era otro elemento. Es decir, no sabía el uso que tenía ese edificio, ¿no? Entonces, había que contactar con la gente clave, involucrarla, ¿eh? Un contacto directo, personal y convencerle el interés del estudio, ¿no? Y en base a estos contactos ha sido como hemos sido consiguiendo que esos Excel que a nosotros podrían, en la parte muy claro, se fuesen motivando los comités de administraciones para irlo rellenando, ¿no? Pues a nivel nuestro se preparan unos datos. Después de contactar a esa gente clave se les hace una petición por escrito y después hay que insistir, 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 bueno. Y muchas veces con la mejor intención nos dicen que sí el primer día y el segundo desde cero y vemos que realmente la persona a la que hemos accedido y que tiene capacidad de mover esto y de hacerlo, y ocho meses después nos está dando la información en masa insistencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la gente no tiene esta información, no la tiene. O sea, incluso las personas que con la mejor voluntad el primer día dicen que sí pensando que les va a resultar un esfuerzo pequeño, después a ellas mismas les resulta un esfuerzo bastante importante, ¿no? Porque hay que buscar la información que está muy, incluso dentro de estas organizaciones, cuando ya llegas al grano, resulta que dentro de la organización no la tiene una persona tampoco, sino que está distribuida también, ¿no? Tras esta información. Y después hay información que la hemos conseguido parcialmente, como hemos dicho. Bueno, hemos conseguido bastante información. La que no hemos conseguido la hemos extrapolado, ¿eh? Para el Gobierno hemos conseguido la mayor parte de los edificios. El Gobierno tiene unos 800 edificios. Hemos conseguido información de 600 y pico. Y los 200 que faltan, digamos que son pequeños. O sea, realmente son las cositas pequeñas cuya consuma energía tiene menor importancia, ¿no? Entonces, lo mayor del Gobierno tiene un pillado. Para las tres instituciones forales también tenemos lo gordo, lo gordo, pillado. Fallamos a la hora de acceder a las empresas públicas, ¿eh? Las empresas públicas, bueno, pues muchas, son muchas. Y, además, muchos edificios, por ejemplo, pues residencias de ancianos, este tipo de instalaciones, o polivorios, están gestionados por terceras partes, ¿no? Entonces, habría que acceder también a estas terceras partes para conseguir esa información, ¿no? Esas terceras partes son las que pagan la factura y ellos muchas veces ni informan al Ayuntamiento de cuánto consumen porque la factura les corresponde a ellos pagarlas, ¿no? Pero eso es algo que también interesaba porque esas empresas se van de ahí y ese tipo de energía lo dejan. Entonces, era interesante conseguir todo eso, ¿no? Y, después, hemos extrapolado hacia arriba de toda la información que nos faltaba, sobre todo de información de los ayuntamientos, ¿no? Los ayuntamientos han conseguido del orden del 25% de la información. Bueno, algunos resultados, voy a pasar rápidamente. 3.900 edificios, muchos más de los que nos pensábamos, porque en el estudio que habíamos hecho el año anterior, pues, teníamos identificados como un torneo de 2.500 o 2.800, no sé. Y, bueno, porque la mayor parte son municipales, como se ve en esa carta, 2.700, a 1.800, a 1.800 y a las diputaciones forales corresponden 350. El sector que más sencillo tiene es la educación, seguido por el de actividades deportivas, administración pública, actividades sanitarias y servicios sociales, y, pues, otras nubes de sus sectores. La superficie, bueno, pues, la superficie... Como hemos conseguido información del orden del 60 y tantos por ciento de los edificios de administración, pero, sin embargo, la información de la superficie les costaba nuestra labor. Y hemos conseguido sólo de la mitad, ¿eh? De la mitad de los edificios para los que hemos conseguido información energética, hemos conseguido la superficie. Y eso, que os pedíamos, que si no sabíamos la superficie exacta, no sabíamos la estimación en estos árboles que viven aquí, ¿no? Bueno, pues, hay edificios muy grandes y numerosos. Tenemos más de 300 edificios, mayor de 5.000 metros. Bueno, pues, este es un reparto de uso de energía después de extrapolar. Como he dicho, hemos extrapolado hacia arriba para todos los municipios, sobre todo información municipal, desde la que no disponíamos de información de consumos, pero sí disponíamos más o menos de un inventario. Entonces, hemos tratado de completamente extrapolar el consumo total, estimando cuál sería el consumo para estos municipios de los que no tenemos información, ¿no? La energía eléctrica es el largo, la energía más consumida es el 54% en total. Por sectores, el 31% del consumo corresponde al grado público, ¿eh? Después a actividades sanitarias y servicios sociales, y bueno, pues a administración pública, etc. Para agar natural, el sector que más consume agar natural es el sector sanitario y las residencias, los servicios sociales, ¿no? Pues las actividades deportivas, sobre todo, pues, los que tienen la física cuidar, etc. La factura, esto es muy importante para convencer a nadie de la importancia de trabajar en este sector. Nos hemos dado cuenta que estamos pagando todos los años, o al menos en el año 2012, 283 billones de euros, que es mucho dinero, ¿eh? Que son del orden de 76 euros por habitante, para el País Vasco. Esto se gasta en la factura de las administraciones públicas, ¿eh? El 50% del orden del 50% está para los municipios, y el 74% de la factura corresponde a la energía eléctrica. La energía eléctrica es más grande que la natural, como le corresponde por su mayor calidad, ¿no? Esta gráfica tiene un origen diferente, ¿no? Esto viene del operador de la distribución aquí en Taipasco, que es Iberdrola, que nos da desglosado por sus sectores, por su monarquía, y aquí lo tenemos también desglosado por territorios históricos, ¿no? Y lo que quiero mostrar es que hasta el año 2012 ha sido un consumo creciente casi permanente del 1-2%, el consumo de energía, de electricidad en este caso, en las administraciones públicas. Esa es la tendencia que, bueno, pues no sé si las administraciones daban unos servicios cada vez mayores, esperemos que sea así, porque eso lo hemos medido. Hay instalaciones mayores, equipar mayor equipamiento. No somos capaces muy bien de explicar por qué se ha dado esto, ¿no? Pero lo que hemos visto es que la crisis ha llevado a que las administraciones se apliquen en el cinturón, y claramente creemos que se ha empezado a mirar esto ya racionalmente como un problema. Y bueno, creo que en el 2013, la red se ha reducido en una energía del 5-6%, y lo que he visto preparando esta charla, que para el 2014 también estamos viendo una reducción también de los del 4%. Bueno, estas son las energías renovables. En el sector de las administraciones públicas, eso lo menciona, que son prácticamente inexistentes. El alumbrado público, hemos visto que el 31% del consumo de electricidad corresponde al alumbrado público, no son 300 kW hora al año, en el año 2012, y son 36 millones de euros, ¿eh? El 79% de esto corresponde a los municipios, como es lógico, y el 21% del restante son alumbrado de las carreteras, que es, pues, por seguida de las diputaciones rurales. Con los resultados de la información que hemos recibido por municipios, hemos hecho un benchmarking comparativo entre la situación de diferentes municipios en alumbrado público, ¿no? El indicador que hemos usado para hacer este benchmarking es el de los kilómetros hora por habitante en los municipios. Entonces, en el eje horizontal tenemos los habitantes de los municipios en escala logarítmica, o sea, hay de 100, 1.000, 10.000, 100.000, y en el eje vertical el consumo por habitante en alumbrado público. Entonces, vemos que las poblaciones de mayor tamaño tienden a estar alrededor de los 100 kilómetros hora por habitante, y los más pequeños, pues, se van dispersando en una nube y tenemos un rango muy variable de consumo por habitante, ¿no? Entonces, vemos que aquí hay un trabajo también que se puede hacer, aunque sí es lógico que cuanto más pequeño es un municipio, el consumo por habitante sea mayor. Total, el consumo total en los que digo habitantes es 127 kilómetros hora al año. Hemos hecho una comparativa de lo que está cifra con lo que hemos visto por Europa. No es fácil encontrar cifras recogidas en una misma fuente sobre este tema, pero lo que hemos visto es que la mayor parte de países europeos están por debajo de 100 kilómetros hora por habitante y año. Y muchos llegan a 50, no sé si son datos homogéneos o no. Quiere decir que quizá es un campo en el que se podía trabajar aquí, reducir el consumo por habitante. Bueno, unas conclusiones. La primera es que recoger información es una tarea muy compleja porque solo en unos detenidos casos la recogida de información es sistematizada, ¿no? En algunos casos por razones económicas, porque existe una central de compras, o por razones de desorientabilidad, porque dentro, por ejemplo, del programa Agenda Local 21, pues se ha sistematizado la recogida de información. Pero en la mayor parte de los casos diríamos que no está sistematizada. La cualidad de la cantidad de información es mayor en las administraciones de mayor tamaño. El deseo de cooperar de la gente que hemos contactado ha sido positivo, yo diría que en todos los casos. Si hemos contactado con, no sé, con 100 administraciones en total, nadie nos ha dicho que, ¿por qué estamos pidiendo esa información? Nadie se le ha ocurrido preguntar, ¿y eso por qué os lo tenemos que dar? Y eso que la petición tiene una petición. Tratamos de formalizarla, pero aprovechar esa información absolutamente voluntaria. La disposición ha sido buenísima, pero siempre ha sido necesario insistir por la dificultad de obtener esa información. Hemos visto que, aunque la gente está concienciada sobre el tema de la obra energética, realmente no estaban recogiendo esa información. Por lo tanto, ahí hay un campo donde se puede trabajar, ¿no? Sí, la realización del estudio ha ayudado a mejorar la concienciación, ¿no? En muchos casos hemos visto a gente que se ha puesto a trabajar en momento que le pedimos la información, ¿no? Y se ha puesto a trabajar porque la viven, que la veían. O sea, solo por pedírsela a nosotros y ellos juntarla, ya para ellos ha sido una novedad, ¿no? El tener esa información junta y les ha motivado para ponerse a trabajar, ¿no? Y después que las renovables, pues todo el mundo afecta a las renovables, pero su uso real es muy pequeño, ¿no? Una recomendación para obtener los mejores resultados es que la encuesta sea muy simple. Y vemos que la tecnología también puede aportar para reducir los costes de la captura energética a las administraciones. Entonces, hemos visto muchas oportunidades de reducir la captura energética, sobre todo. Y yo pues quería, para acabar, mencionar que este inventario va a servir para un decreto para la Administración pública vasca sobre el uso de la energía en sus edificios. Así, gracias. 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 Gracias.